Llorando, desconsoladamente, borrando los colores de aquellos verdos que hemos dejado atrás de principio. Con el paso es un colapsaje, así no podrá con la mezcla de los delitos que pido al mundo invoqué. Alguna vez deseé que me guste y nunca lo recuerdo tanto más cuando me pueden esperarme. Quedó el miedo, en paz y todos los colapsan los colapsan los colapsan los colapsan que me mandan los colapsan ritarlos a través deaca decieri al acuerdo otro. Se aleja la luz de la esperanza que me hace cada vez en el cielo Y dime qué es lo que voy a hacer Cada vez caí más miedo y descontrol Si busco a nuestra mente Recuerdo tu corazón que me pierdo en el cielo Corazón, yo corazón, yo lucharé Hoy viste en mí, me alejaré Sabo que tú iba bien Estoy loca, al centro Pienso y no llorar Y aunque dé su respira No puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo, no puedo Como aquí se ha descalecido No puedo, no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Acaso a los demás O una noche, desde mi vida Encima, sólo me llaman Olvidando, no puedo, no puedo Me llaman, me llaman Me llaman, me llaman Me llaman, me llaman Y me llaman que llaman Me llaman, me llaman Gracias por ver el video.